Válvula salatoria del Infinity y del V680 Importante esta membrana, no se tiene que perder Sensor de flujo del Infinity Tiene que poner Infinity El sensor de flujo del Infinity y del V680 se coloca en esta posición Se mete la válvula salatoria en esta postura sin forzar Se da un cuarto de giro Y se conecta el sensor de flujo a la válvula Con un movimiento lateral sin forzar Y cerramos la tapa Ahora vamos a iniciar la calibración del aparato Dando al botón de nuevo paciente adulto Se confirma nuevo paciente adulto apretando el botón Y ahora se chequea el circuito respiratorio Que es este, el circuito respiratorio Primero que seguir los pasos en este botón Después de iniciar ese, se chequea el sistema Que es el sistema